Imaginemos una pelea. ¿Quién ganaría un lobo o un Doberman? Bueno, veamos. El lobo destaca por su ferocidad, velocidad y agilidad natural, marcándolo como un depredador nato. Mientras que el Doberman, específicamente como un perro de guarda, con su fuerza y lealtad, está entrenado para proteger y defender, haciéndolo un rival formidable. Los lobos, maestros de la caza en manada, podrían superar en estrategia gracias a su trabajo en equipo. Por su parte, el Doberman, acostumbrado al peligro, enfrentaría valientemente el desafío, confiando en su entrenamiento y fuerza. La batalla entre estos dos puede ser equilibrada, con cada uno demostrando sus habilidades únicas en un enfrentamiento sin claro vencedor. Este duelo simboliza el respeto mutuo por la valentía y destreza, recordándonos el valor de cada adversario en su propio ámbito. No olvides darle like y comentar qué otro animal quieres ver enfrentar.